hola chicas hola bienvenidas una vez más a su canal yo soy coni y pues hoy les traigo un videíto de un diseñito de uñas que espero que se dé y pues comenzamos chicas miren aquí ya tenía preparada mi uña y tenía mi tipo puesto y pues este tipo escuadra dito yo tengo tips estileto chicas pero en este en esta ocasión quería mostrarles cómo con el tip cuadrado podemos hacer cualquier punta chicas yo conseguí estas estas este tijeritas que yo tenía entendido hace tiempo que estas tijeritas eran con este tipo de punta eran especialmente para la nariz hay personas que tienen mucho vellito en la nariz y se lo retiran recortándolo y yo pues yo este yo sabía que estas tijeritas eran para eso entonces yo las conseguí así porque se me hace un poquito a mí peligroso la otra la de puntita porque este pues a veces las uñas van más cortas y a mí me ha pasado que llego a picar un poquito a mi modelo entonces este escogí estas y me van muy bien chicas me me agradó mucho me gustó mucho como trabajé con ellas me sentí más cómoda y más libre de cortar chicas bueno una vez que corte pues la punta de la punta como el es el deseo de mi modelito ahora voy a perfeccionar la punta se podría decir con esta lima 80 80 voy a animar los laterales para hacer bien la punta chicas miren aquí ya terminamos la punta y voy a estar poniendo mi primer porque voy a estar haciendo un diseñito en con como les explicaré se puede decir que es un pues como un manicure francés es un francés pero este francés va a ir un poquito modificado aquí voy a estar haciendo mi técnica de reversa voy a aplicar mi perla de acrílico este acrílico es un acrílico que yo hice chicas pero tiene un defecto tiene un defecto este acrílico porque tiene todavía un poquito de pigmento y y se y pues me salió chicas aquí ya lo he colado varias veces pero aún así yo creo que son muy pequeñitos y cuando el monómero pues se aplica se podría decir con cuando tomo la perla con el monómero este pues él él el pigmento ese chicas como que se expande y se alcanza a ver pero intentaré arreglarlo a ver de qué forma lo arreglo bueno niñas aquí hice una almendrita pero la hice en v porque como estas estas uñitas pues son en punta estileto yo la quise hacer de esta forma en v para pues para para no perder el pues valga la redundancia para no perder la forma si bueno niñas voy a este a terminar miren esta uñita así la voy a dejar porque voy a estar haciendo un un efectito encima de esta de esta uña voy a poner ya que están todas mis almendritas terminadas voy a estar poniendo acrílico blanco para que se haga la puntita blanca y después de hacer el acrílico el poner acrílico blanco chicas voy a estar limando me van a decir yo lo sé ustedes o van a pensar van a decir bueno esta está loca porque hizo las puntas blancas y ahora le va a hacer poner gel negro porque eso es lo que voy a hacer chicas si les digo porque lo hice de esta manera porque yo tenía pensado esta punta en negro chicas desde un principio yo la tenía pensada en negro pero mi modelito no le gustó así es que me dijo pues si quieres hazme las en negro pero después yo las quiero blancas entonces chicas lo que hice fue ponerlas en blanco limarlas ahora después de limarlas y pulirlas voy a aplicar mi gel negro lo voy a estar este aplicando en este en toda la parte blanca voy a aplicar mi gel negro así es que chicas pues que les puedo decir lo voy sacando y después estimosamente lo voy a retirar sí para que quede todo esto abajo perdón todo esto descubierto que de tal cual va a quedar ahorita así lo quiere ella a ella le encantaron más las puntas blancas así es que pues yo se las voy a dejar blancas pero quería traerles este diseño a ustedes que yo tenía en mente y me pues me gustó mucho a mí me encantó espero que ustedes también les vuelvo a repetir a mi clientecita perdón a mi modelito si le gustó pero ella tenía más en mente es la punta blanca y pues amo esta esta puntita blanca así es que se la le estuve retirando el efecto al finalizar ya pues el diseño y al haber tomado las fotos y todo se ve que retirar sí pero chicas este me encantó me encantó también blanco se ve precioso aquí puse un poco de alcohol con agua oxigenada para limpiar perfectamente ya están limadas y pulidas ahora chicas nada más voy a hacer lo que les dije voy a estar aplicando con mucho cuidado este miren estos son los los pigmentos que les que salen voy a estar aplicando el gel citó el gel este que es de gc ya saben que me encanta es de un solo paso no tengo que estar poniendo base ni tengo que poner top cop o este que el finalizador porque este este si yo lo voy a estar aplicando ya les dije aquí en las puntas blancas voy a limpiar perfectamente todo mi cochinero que estoy haciendo chicas pero este les vuelvo a repetir a mí me me gustó mucho este diseño este espero que ustedes también espero que que pues lo visualicen como como yo y como yo lo visualicé chicas bueno niñas vean aquí con con este este línea decir como tratando de perfeccionar y miren ya aquí una vez que se que en lámpara ya se que y la uñita vieron que esa uñita que era toda color nude la hice negra digo le puse el gel negro voy a estar aplicando este efecto que me regaló mi esposo hace unos días me gusta me gustó mucho chicas la tonalidad que dio es una tonalidad como verde verde agua así como color agua entonces este entre verde y un poquito de lila yo tengo otros pigmentos de estos que son perdón efectos que es el aurora son los auroras este es aurora pero el mío es tonalidad azul y otro en tonalidad moradito y rosa y este me encantó porque es verde está precioso chicas y vean esto es lo que yo quería si aplique después de aplicar llevar y después de llevar a curar lo estuve poniendo estuve poniendo el efecto chicas y vean qué hermoso se ve si bueno ay no me encantó terminando de aplicar este gel citó digo perdón este efecto voy a estar poniendo mi gel finalizador ya completamente en todas mis uñitas vean llevé a curar a lámpara y ahora voy a volver a poner una capa de gel finalizador sobre esta uña chicas porque voy a estar poniendo un poquito de espuma para hacer el efecto es efecto espuma burbuja o el efecto piel de dragón que le dicen la verdad no tengo idea cuál sea realmente el nombre pero pues yo éste voy a hacer voy a hacer esto este este efecto que les digo a mí me gusta mucho todavía está en tendencia todavía está de moda y pues está muy padre a mí me da lo poniendo aquí con la espátula voy a intentar poner burbujas grandes chicas para que pues para que el efecto se vea mejor porque a veces se ponen las burbujas muy pequeñitas y pues no se haga no se alcanza a apreciar muy bien chicas batallé mucho porque lo estuve poniendo con esta espada y y ustedes me creerán que se desee se reventaban las burbujitas así es que lo hice varias veces aquí ya no les mostré cuántas veces lo hice esta es la primera vez y no me gustó y lo hice varias veces pero vean este es el resultado chicas miren nada más me encantó cómo se ve lo estuve haciendo en dos uñitas y después viendo gel final y estuve poniendo después que el finalizador en las uñitas con el efecto burbuja o piel de dragón y pues eso es todo chicas espero que haya sido de su agrado si es así si este vídeo o este diseñito está les está les invito a que le den un like y les invito a que se suscriban si están por primera vez aquí a que se suscriban a este canal que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo chicas ya estoy aquí de nuevo muchas gracias por seguir aquí gracias por esperarme muchas gracias bienvenidas y bienvenidos a los nuevos suscriptores y pues aquí estamos para más vídeos chicas y lo que lo que falta todavía y lo que sigue pues yo les deseo un feliz ombligo de semana chicas y nos estamos viendo en un próximo vídeo hasta pronto bye un próximo vídeo y